Tu despertador te quita horas de vida Todo lo mueve una máquina de fichar Tu patrón también te envía Quieres contra la humanidad Hoy, si hay una fábrica química Sin aire que respirar Si hay una voz matórica Tu miros y mal Y por lo que existe uno, trabaja por ti Día a día vale duro hasta la vencencia Me jurean el pasado para robarte el futuro Aconsezcamos la vida del mundo Hoy, si hay una fábrica química Sin aire que respirar Si hay una puta voz matórica Tu miros y mal Es un crimen contra la humanidad Es un crimen contra la humanidad Es un crimen, es un crimen Se hay una fábrica química No, 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 no No, 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 no No, 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 no Inspira, soy una voz más ahorita ¡Tú mío, sí, mío, sí, mío, sí, mío, sí, mío ¡Kontra la Ocaniya!